Amigos, tienen citas el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en tu programa Cadena de Vida. Tengo dos invitados, Andrés Señor y el pastor de Argentina, Omar Morán. Es un placer para mí invitarles al próximo programa. Vamos a tratar un tema muy especial que es ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Tienes alguno? ¿No lo tienes? Sintonízanos y te ayudamos a encontrarlo. Te esperamos para el próximo programa para que puedas saber cuál es tu misión y cuál es tu propósito. En este programa Dios te va a dar toda la luz que necesitas. ¡Los esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!